Epidemióloga Marín, dos cositas. La primera, recordemos sintomatología para que cubramos la pregunta básica que hay que hacer y la segunda, hablemos de lo que pasó en Medellín, porque acá se hizo, no sé si la palabra es experimento, pero sí se hizo un proyecto en el que se liberaron otros zancudos para intentar mitigar sintomatología. Eso me corrió bastante, llegó a la conclusión, pero no importa, respondamos. Bueno, respecto a los síntomas, esta es una enfermedad que tiene un espectro clínico muy amplio, es decir, puede ir desde formas asintomáticas o muy leves hasta formas muy graves. Lo más básico, la sintomatología general, primero, fiebre, malestar general, que es dolor muscular, dolor articular, es muy importante las manifestaciones dermatológicas que son brote, sensación de rash o de piquiña, también pueden haber sangrados, sangrados por mucosas, por las encías, por la nariz, y sintomatología digestiva como dolor abdominal, vómito, diarrea, y en algunos casos también podría presentarse sintomatología respiratoria, pero básicamente esos son como los síntomas generales. También es súper importante mencionar los signos de alarma. Los signos de alarma son los que deben llevar a las personas a consultar. Las edades que más debe vigilarse son estas edades extremas, que son los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, y las personas mayores de 65. Pero en sí, en toda la población se puede presentar la enfermedad, cualquiera se puede complicar, pero estas edades son un poco más críticas. ¿Qué signos de alarma pueden presentarse? Cuando se presenta dolor abdominal, que se denomina fuerte y continuo, cuando este dolor no cede, vómitos frecuentes, que son de 3 a 5 episodios en una hora, sangrados importantes, también cuando hay alguna manifestación neurológica tipo desmayo, convulsiones. Entonces, en estos casos es súper importante que las personas acudan a un servicio de urgencias para que reciban la atención pertinente. Profesora, ¿hay edades más propensas dentro de las investigaciones que ustedes han desarrollado en el SES? ¿Qué han encontrado? ¿Cuáles son esas edades en las cuales nos volvemos más susceptibles? Y otra pregunta que me generaba curiosidad es cómo identificar ese mosquito del dengue, porque de repente se nos acerca un mosquito y ya con toda esta información que nos dan, pues dice uno... Bueno, respecto a la primera pregunta, nosotros en el Instituto Colombiano de Medicina Tropical y la Universidad SES, en los últimos años adelantamos un proyecto de investigación en Urabá, que esta es una zona que es bastante propensa, tiene una prevalencia bastante alta para dengue. En este caso, lo que nosotros encontramos fue que la mayoría de las infecciones las encontramos en niños menores de 15 años. También esto va muy relacionado con el tema de la inmunidad, y es que allá, por ser una zona tropical, una zona endémica, una zona donde todo el tiempo hay circulación del virus, pues las personas a mayor edad, uno podría pensar que a mayor edad tienen mayor protección. Y entonces los niños van siendo más susceptibles porque no han estado expuestos o no han tenido infecciones por todos los serotipos, entonces son susceptibles y realmente son los que más se enferman, pero al mismo tiempo los que más consultan y los que más sintomatología hacen. Los adultos de pronto ya están más familiarizados con los síntomas y no consultan, se quedan en casa, pero los niños sí realmente son los más afectados, por lo menos en Colombia, en los estudios que hemos hecho en Urabá, y en Colombia lo que más evidencia es que hay mayor sintomatología, sobre todo en esas edades menores, en los niños. ¿Y el mosquito? Y respecto a la segunda pregunta, el mosquito Aedes tiene una característica y es las paticas. Este mosquito se denomina... No, no, mi hija, pero eso tiene que ver con Lupa. A revisar. No, 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 Nacho. Ese es el mosquito grande. Cuando entierra su mal, la verdad es que no, ¿por qué le pepa? Y este... Le pregunta antes de que lo pique. No, 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 no. ¿Cuánto tiene este? No le puedo creer. Es pellazo. Bueno, pero el mosquito, este zancudo no es tan chiquito, entonces realmente... No, es grande, es el mosco araña que llaman. Es grande, lo denominan el mosquito tigre y es por las paticas. Es muy fácil de diferenciar porque las paticas tienen rayitas blancas, entonces son paticas negras con rayitas blancas, entonces realmente es muy fácil o si lo alcanzan a atrapar, inmediatamente... Uy, era una vez, creo que me salió. Entonces es muy sencillo, pues es fácil de diferenciar. Pero no necesariamente porque ese mosquito me pique, me va a dar. No todos los mosquitos están infectados con el virus, entonces tiene que ser que haya picado una persona enferma y posteriormente ya haga la transmisión, pero no todos están infectados.